Con el viento A favor Ella quizás A tiempo Pueda despertar Al sol Y dar vida A esta sombra Que soy yo Solo ella Ella puede ver Que estaré siempre detrás Que ya nada será igual Que soy solo una sombra De lo que fui Ya no hay nada Alrededor Que pueda lastimarme Vivo en cada corazón Que pueda iluminarse Ella sabe bien Que yo muero cada vez Que el sol Se va No hay nada No hay nada La noche oscureció Los edificios Y la luna sin Corazón Que pueda iluminarse Ella sabe Ella sabe bien Que yo muero Muero cada vez Que el sol Se va Cuando 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 el sol Se va 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 ¡Gracias! ¡Gracias!